al Hospital San Vicente de Paúl, pues allí está nuestro compañero de labores, Vladimir Paula, con las incidencias. Adelante, Vladimir Paula. Cobertura total, Telenor, Semana Santa 2024, información y prevención de costa a costa. Nos encontramos en este momento en el área de emergencia del Hospital San Vicente de Paúl, donde, bueno, desde el día de ayer, gracias a Dios, todo marcha, si se puede decir, bajo la normalidad en esta área tan demandada del principal centro de salud de la región nordeste del país a nivel público. Los casos muy reducidos significativamente en comparación con años anteriores. Y es que, bueno, los reportes que tenemos de que solo dos personas en el día de ayer ingresaron aquí a este centro hospitalario por laceraciones como producto de accidentes de tránsito. Pero luego, personas que llegan con algún tipo de afección, ya por enfermedades, para llegar, ¿verdad?, y recibir las atenciones médicas, son las que han hecho presencia de aquí en las últimas 24 horas en este Hospital San Vicente de Paúl. Repito, esto es muy importante porque significa, entonces, que la ciudadanía está acatando el llamado que se ha hecho de prevenir, de pensar y de valorar acerca de su vida. Significativamente muy reducido, podemos decir, la cantidad de accidentes, de laceraciones que se han producido, ¿verdad?, sobre todo con personas a bordo de motocicletas. Aquí, repito, hasta el momento, todo bajo la normalidad. No han llegado en las últimas horas hechos que lamentar. Pero nosotros, de todas formas, el compromiso es informarle, mantenerles informado en estos lugares sobre lo que está aconteciendo. Y a modo de información, también de manera positiva, queremos transmitirle esto. Cobertura total, Telenor, Semana Santa, 2024. Información y prevención de costa a costa, Vladimir Paula. Retorno con ustedes. Ahí estuvo Vladimir Paula, nuestro periodista, en el Hospital San Vicente de Paúl, en el área de emergencias. Adelante, Ramón Antigua.